El superfecto del distrito de La Habana de Chilcayo, Carlos Ríos Arce, entregó esta mañana al comedor popular Jericín del asentamiento humano 16 de noviembre en la parte alta del distrito una cocina semi-industrial e utensilios de cocina. La autoridad dijo que el comedor pasa por muchas necesidades, atiende a personas vulnerables, de bajos recursos económicos y gracias a la asociación de damas de La Habana de Chilcayo han podido conseguir la donación. Hemos tomado debida nota del problema que atraviesa el comedor popular del 16 de noviembre en la parte alta de La Habana de Chilcayo, inmediatamente cuando fuimos notificados de la necesidad que afronta este comedor popular y que dicho sea de paso está integrado por 30 damas vulnerables de la zona y lo que es más, atiende a una alta población vulnerable, entre ellos están por ejemplo ancianos, no hay niños abandonados, discapacitados y por qué no, no, darles el apoyo con esta importante donación que consiste en una cocina semi-industrial que les ha de servir de alguna manera cubrir ciertas demandas y poder ampliar quien sabe mayores números de atendidos en este sector de la parte alta y también estamos haciendo entregas de utensilios de comedor y cocina, pero también habría que resaltar el apoyo que se nos está brindando en este caso la fundación que lo preside la señora Charito García, empresaria notable de La Habana de Chilcayo, ella preside esta fundación filantrópica en La Habana de Chilcayo y a través de ellos hemos podido canalizar este apoyo social para este comedor popular y qué mejor hacerlo, no, a estas organizaciones que están trabajando, buscando siempre el bienestar común de la ciudadanía, en ese marco vamos a continuar nosotros como autoridad política atendiendo ciertas necesidades, ciertas demandas que estas organizaciones y la propia población necesiten. Por su parte, Kelly Vázquez Rodríguez, presidente del comedor popular, resaltó la ayuda, dijo que el comedor necesita una mejor infraestructura. Hace un año y dos meses que se fundó y recién en febrero de este año fue reconocido por la Municipalidad Distrital de La Habana de Chilcayo. Sí, gracias al prefecto aquí, no, por la, está en realidad donando al comedor, en la cocina, no, también este lo que son servicios que son básicos para el comedor que realmente necesitamos ahorita, no, y bueno, él también nos está apoyando en algunas gestiones también para que nos puedan apoyar en alimentos, entre otras cosas que necesitamos para nuestro comedor que está ubicado en asentamiento de vivienda. ¿Cuánto tiempo ya tiene el comedor? Nosotros más o menos tenemos un aproximado de, no, un año, dos meses, un año, dos meses que estamos funcionando ahí, pero sí hemos sido reconocidos por la Municipalidad en el mes de febrero recién. ¿Febrero? Ajá. ¿Cuáles son las necesidades que cuenta el comedor? Bien, son muchas las necesidades actualmente, ¿no? Como por ejemplo la infraestructura, ¿no? Como madera, como calamina, es una de esas también, poder cerrar todo el comedor, ¿no? El otro son también alimentos, ¿no? Como arroz, azúcar, aceite, menestre, todo lo que se necesita para los alimentos, ollas, cubiertos, también necesitamos lo que es balones de casas, ¿no? Como mesas, sillas, entonces, por la cual hemos acudido también aquí al subprefecto para que nos puedan apoyar. Esas, las necesidades que nosotros requerimos de nuestro comedor. ¿De qué manera le va a apoyar esta cocina más de su sencilla? Bueno, la ayuda es grande porque nosotros actualmente cocinamos a leña, a una parrichita, a piedras, ¿no? Y es de grande ayuda para nosotros porque nosotros tenemos socias que son de edad también, ¿no? Y ellas son las que mayormente sufren, ¿no? Porque ellas tienen que agacharse a poder atizar las leñas, el humo, también se pueden enfermar, ¿no? Y aparte que también cuando van a comer, los comensales respiran. ¡Gracias!